Hola a todos Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir lo que cada uno va investigando y pensando sobre el tema no solo de la OTAN porque la OTAN no es más que un instrumento del Estado, del Capital la OTAN es un aspecto digamos militar o el aspecto militar de una clase social internacional que responde a los intereses que iremos viendo como se han formado a lo largo del tiempo intereses que se han centralizado cada vez más porque el capital tiende exactamente a acumular y a destruir porque es su ley y veremos como se ha producido todo este proceso mi tema es un poco el tema de la historia de donde arranca sin duda hay un hecho un hecho máximo en la historia de la humanidad que es la revolución bolchevique de 1917 por supuesto donde por primera vez la clase obrera será dueña de su destino no más allá de todos los procesos posteriores que podemos analizar en otro momento pero a partir de ese momento el capital como tal es decir el propio sistema capitalista lanza una gran alerta porque se ve que otra posibilidad de sociedad está en marcha con todas sus luces, sus sombras y sus posibilidades y eso es un hecho que determinará cierto tipo de agresividad en la unidad del capital internacional para hacer frente y veremos por qué se producirá en este caso la segunda guerra y qué es lo que está pasando a partir de ese momento no sólo en el contexto europeo sino también en el contexto internacional yo iré leyendo iré parando iré citando y por supuesto estoy abierta al debate y a todo tipo de preguntas el gran tema la OTAN es una organización militar terrorista decimos siempre el brazo armado de Estados Unidos y de la Unión Europea que tantos pueblos y países han arrasado pero necesitamos saber cómo y para qué se forjó esta macabra alianza y a qué fuerza clase responde cuál ha sido la estrategia hasta hoy cuáles son sus planes y sus perspectivas y cuáles sus contradicciones no hay otra manera para poder actuar contra ello es una institución del desarrollo y sostén de la política imperialista y de la hegemonía angloamericana en un primer momento en absoluta decadencia y crisis pero que siempre ha intentado salir de las profundas crisis del capitalismo a través de la guerra y esa es la función específica del aspecto militar del capital llamado Kotal y de la maraña de instituciones fundaciones y organismos que la componen no es sólo el brazo armado sino el resultado de una intrincada red de poder de injerencia económica política e ideológica que tiene raíces profundas en el colonialismo el imperialismo y el nazismo y en una feroz política anticomunista este monstruoso artefacto del gran capital tiene un cuerpo muy concreto y una historia a la que quiero referirme sólo comprendiendo su historia y su estrategia de dominación reconoceremos no sólo su rastro de sangre sino los métodos utilizados para controlar el mundo desde su creación en 1949 curiosamente sólo cinco años después del fin de la gran guerra o de la gran guerra sagrada como se llama en Rusia pero la guerra la que nunca ha terminado porque es la guerra del imperio contra los pueblos tiene raíces muy largas hacia atrás y tiene una historia que es necesario entender creado bajo el pretexto de la defensa de la paz ha sembrado el mundo de guerra y de muerte enmascarándose en las palabras democracia y libertad ha servido la expansión de la potencia hegemónica de este momento de ese momento Estados Unidos cuyo objetivo prioritario era y es la destrucción de la URSS primero y de Rusia ahora una potencia capaz de hacerle frente y que desde un comienzo fue definida como el primer obstáculo a vencer para la creación de un mundo completamente dominado por los intereses del gran capital estadounidense la estrategia de Estados Unidos tiene una estrecha relación con la existencia misma de la Unión Europea sin la que este proyecto atlantista hegemonizado por el bloque anglosajón no se hubiera podido llevar a cabo la conquista del mundo no solo se realiza por métodos militares sino que necesita imperiosamente la complicidad y la subordinación económica y política de los países que poco a poco han ido sumándose y entrando al proyecto OTAN vamos a analizar su construcción y su recorrido desde 1945 hasta muchos días la Europa destrozada de la posguerra se endeuda y está condenada a obedecer a Estados Unidos cuyo al fin es Gran Bretaña la expansión imperialista necesita de la economía de guerra permanente la continuidad del proyecto atraviesa el siglo XX y el XXI la guerra es una economía que mantiene vivo el sistema capitalista estos son conceptos que lanzo desde ya y los pongo en discusión y en debate por qué la guerra por qué cuál es el sentido que tiene la guerra la OTAN se expande en varias olas desde 1949 hasta la disolación de la URSS y desde 1991 hasta ahora en el tratado de Washington desde que se funda es obra de Estados Unidos la firman 12 países con algunos problemas porque no incluye todas las colonias francesas y belgas como zona de defensa pero sí incluyen por ejemplo Argelia ahí hay una serie de contradicciones veremos una serie de contradicciones entre Francia Inglaterra y Alemania y en un primer momento aparentemente hay como dos grandes bloques el bloque franco franco-alemán y el bloque anglo-sajón anglo-americano porque claro está en discusión la gran disolución y el gran movimiento que hay en todo el movimiento anticolonial en todos los países que están subordinados colonialmente a Francia a Bélgica a Inglaterra etc. los primeros países que se incorporan a la OTAN y no se incorporan gratuitamente cuidado porque Francia en su momento abandonará y de París la OTAN tendrá la sede tendrá que trasladarse a Bruselas en fin aquí hay una serie de litigios y de contradicciones internas que son interesantes no nos da tiempo para conversarlas aquí pero esas contradicciones existieron hasta este momento donde realmente la hegemonía si la tiene finalmente el bloque en Rosajón con Estados Unidos a la cabeza digamos pero en todo este proceso es muy interesante ver como hubo otras posibilidades que no se abrieron ni se dieron Bélgica Canadá Dinamarca Francia Irlandia Italia Luxemburgo Países Bajos Noruega Portugal Gran Bretaña Irlanda del Norte Estados Unidos y en seguida poco tiempo después en el 55 se sumará Turquía que es estratégica absolutamente estratégica porque empieza a ser el emplazamiento ya en el Mediterráneo Oriental esto es una estrategia de muy largo plazo aquí se ha tratado siempre lo dice Brzezinski con toda claridad en sus textos es la estrategia del Medio Oriente ampliado es decir hay que cercar aquel lugar rojo no es cierto que comentaba yo al comienzo y esta estrategia ha sido cumpliendo paso a paso de diversas maneras en el artículo 5 dicen el artículo del Tratado de Washington que es donde se acuerda este tema que se va a ir perfeccionando cada vez más hasta llegar a las aberraciones de la responsabilidad de proteger que justificarán todo tipo de barbaridades acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y podrán tomarse las medidas armadas para mantener la seguridad del Atlántico Norte y uno se pregunta sencillamente y que hace Estados Unidos acercándose a esta zona si el Atlántico está para allá pero vemos que va un poco más allá del tema de las geografías ¿no? los intereses de clase suelen ser bastante mucho más más poderosos que las geografías ¿no? esta es la clave porque su verdadera misión definida con toda claridad por los estrategas del Pentágono es contener en ese momento contener y destruir a la Unión Soviética esa es la ley y el orden que ha vencido realmente a los nazis y cuya influencia política e ideológica ha de ser más que contenida y controlada en el mundo entero si seguimos el hilo caliente de la historia entendemos por qué la OTAN se funda en 1949 es necesario recalcar y entender muy bien ah bueno ya lo he dicho de viva voz no lo voy a leer no están dispuestos al que el mal ejemplo cunda y sobre todo después del los pueblos de Europa que han vivido la guerra eso es muy importante para nosotros porque insisto la Unión Europea será el gran ariete el ariete fino de la OTAN porque a través de la Unión Europea se va consolidando la expansión lo iremos viendo los pueblos de Europa que han vivido la guerra miran hacia el este saben y han sufrido el nazismo que no es más que el momento más violento y criminal del sistema capitalista en crisis y las burguesías temen lo peor necesitan mantener el control en medio de la inmensa destrucción de Europa incluso si hay que hacer ciertas concesiones sociales a las que llamarán el estado del bienestar la campaña ideológica y esto también es súper importante es realmente gigantesca crecen como hongos las mentiras sobre el estalinismo y los medios de masas cine, radio, música despliegan una batalla ideológica política y psicológica contra la Unión Soviética aparecen los ruso malos malísimos el telón de acero la oscuridad y la propaganda que tendrá ya su punto de apogeo con el mascarismo desatado en Estados Unidos juicios juicios sumarios aislamiento y políticas de odio y mentiras sacuden la cultura occidental mientras Estados Unidos prepara y desarrolla lo que se conocerá como la guerra fría que realmente fue una guerra muy caliente contra la Unión Soviética esto se está dando en paralelo al interior de la Unión Soviética y en el mundo ¿no? podríamos hoy decir a la luz del presente que esta vieja guerra continúa y ha continuado siempre creo que hoy está más claro que nunca que la guerra continúa y que el Frente del Este sigue siendo el Frente del Este contra la Unión Soviética en 1917 y contra Rusia desde 1991 cuando la Unión Soviética implosiona este es un gran un tema largo y complejo una guerra constante que explica al menos un aspecto de la destrucción de la Unión Soviética pero en el que no voy a detenerme simplemente señalar que desde el final de la gran guerra del 45 otra guerra está en curso es decir que hay una constante de distinto tipo de guerra pero es una constante y que desde el año 49 esta guerra estará liderada por el bloque anglosajón al que será incorporando Europa los países del Mediterráneo Oriental y poco a poco todo el arco del Este que rodea el inmenso territorio ruso este es el ADN de la OTAN no fue un proceso simple ni lineal pero sí fue un proceso que obedeció a una estrategia imperial muy clara y muy bien elaborada por los estrategas de Estados Unidos y Gran Bretaña ahora me voy a detener justamente por la actualidad que tiene el tema porque claro hablamos de nazismo y tendríamos que ver por qué y cómo fue que se incorporó y he dicho antes que el nazismo es más que el capitalismo en su fase realmente criminal en la fase autoritaria cuando la burguesía como decía Héctor López está muy asustada y decide salir a matar toda posibilidad toda posibilidad de convivencia con la clase por la que se siente amenazada es decir por la mayoría de los pueblos trabajadores la gran industria armamentística y financiera de occidente no venció el nazismo muy a pesar de Hollywood sino que entraron muy tarde en la contienda y apostaron civilinamente a la derrota de la Unión Soviética apoyando a Hitler mientras pudieron el enemigo principal lo dije varias veces era la Unión Soviética la revolución bolchevique en marcha no es casual que al terminar la guerra Estados Unidos colocara en puestos de mucha responsabilidad en la NASA en la OTAN y en instituciones científicas y políticas claves antiguos jerarcas nazis el capital no tuvo un Nuremberg sus intereses no son ni éticos ni morales y esa diferencia profunda es esencial la URSS además de vencer al nazismo se consolida con otro tipo de sociedad con otro tipo de relaciones humanas y sociales que el capitalismo necesita derrotar urgentemente y ese es el objetivo hasta nuestros días incluso algunos pocos nazis que fueron juzgados el gobierno de Estados Unidos conseguirá que se le reduzcan las penas y los blanqueará en una operación que se llamó Paytor Click solo cito algunos nombres porque nos dan la pauta de la continuidad de la defensa de los mismos intereses y de la permanencia de la guerra en la que continuamos Albert Schmess coronel de la Bergman en el tercer Reich llega a ser jefe del estado mayor del gobierno de Willy Brandt y organiza un ejército secreto de veteranos 40.000 preparados para defender a Alemania de una supuesta invasión soviética Adolf Haussinger participó en la anexión de Austria a la invasión de Polonia de Dinamarca de Noruega y de Finlandia condescorado después por Estados Unidos agente secreto de la CIA y presidente del comité militar de la OTAN hasta 1964 que es el más alto rango militar Hans Peder teniente general nazi jefe de gabinete de Erwin Rommel se recicla como asesor en el ejército alemán con Adenauer estamos hablando de las democracias europeas por favor eh y supervisa la integración de las tropas alemanas en la OTAN entre el 53 y el 63 es comandante supremo de las fuerzas aliadas terrestres de la OTAN en Europa central Johann Steilhoff reconocido piloto nazi en 1965 66 el jefe del Estado Mayor bueno hay una lista larguísima que no puedo leer yo dejaré el texto para que los que quieran revisarlo lo enviaré está a vuestra disposición eh voy a seguir la lista es larga simplemente eh decir que estos son comandantes que que estuvieron eh no solamente condecorados sino que fueron realmente cabezas pensantes y estrategas dentro de lo que fue la construcción de la OTAN con toda una experiencia militar y donde vemos perfectamente que no hay contradicciones en el interimperialistas ¿no es cierto? con el nazismo que nos han contado una película que no sirve ni explica lo que está sucediendo hoy cuando Rusia dice entramos a desnazificar y a desmilitarizar es decir la serpiente estaba allí los huevos estaban puestos y están explosionando ya no se puede tapar se han caído las máscaras definitivamente simplemente siguiendo el hilo de la historia lo podemos ver y podemos ver todo su desarrollo la lista es larga y no solo de militares que continuaron su carrera dentro de lo que se conoce como aliados occidentales y esta continuidad es un hecho histórico que demuestra palmariamente cuáles fueron las relaciones entre la Alemania nazi y los supuestos enemigos occidentales todo esto forma parte del ADN de la OTAN y del proyecto político que la alienta como brazo armado de una clase social además del blancamiento militar Estados Unidos recluta científicos nazis para su maquinaria de guerra uno de ellos muy conocido Werner Von Braun no es cierto que es un experto en cohetes y en misiles será el ejército y será uno de los científicos más importantes y condecolados por Estados Unidos el Pentágono estaba especialmente interesado en la investigación nazi de armas nucleares hasta donde había llegado el nazismo y el arsenal de agentes nerviosos también quiero que lo pongan en contemporáneo quiero que lo reflexionen y lo empiecen a poner en tiempo presente porque hay un concepto muy importante en la historia que tenemos que manejar por lo menos para mí es muy importante que no hay fragmentos son procesos que la historia es un continuo que la historia tiene contradicciones avanza y retrocede pero no nos pueden contar cada guerra como un hongo que nace solo ¿no es cierto? que es como la prensa nos tiene educados y como nos tiene educados la televisión a no pensar y a no entender el proceso de clase el proceso histórico y el proceso en el fondo revolucionario porque quitándonos la historia nos quitan la memoria revolucionaria de la clase entonces desde esa perspectiva es que estoy planteando estos temas que seguramente muchos los conocen pero que tienen una continuidad muy importante insisto las armas estaban muy interesados en el arsenal de agentes nerviosos las armas biológicas que se habían probado en todos los campos de concentración las armas de destrucción masiva que tanto conocemos de eso las ADM para utilizarlas contra la población civil otro dato importantísimo del nazismo que está funcionando en este momento de una manera muy activa la población civil es la víctima de la guerra ya no se juegan las guerras fuera del campo civil el campo de eso hoy están utilizando a la población civil como escudo humano de manera masiva esto es historia y son hechos porque estas armas biológicas ¿no? con Werner von Braun y todos los 500 científicos nazis que fueron a trabajar a Estados Unidos fueron utilizadas en Vietnam y en Corea así como las armas nucleares se utilizaron como no en Hiroshima y Nagasaki dos temas importantísimos donde tenemos que arrancar nadie juzgó Hiroshima todavía la humanidad no ha juzgado Hiroshima y Nagasaki y ahí seguimos por supuesto que a pesar de las sangrientas evidencias Estados Unidos continuará hablando de paz y de democracia y los replicantes del mundo aceptarán y se someterán a la potencia hegemónica otro aspecto importante que atañe al ADN de la OTAN es comprender aún más a fondo el carácter de clase las empresas y el dinero los determinantes la colaboración europea y norteamericana con los nazis fue permanente antes durante y después de la Gran Guerra la Segunda Guerra Mundial no fue provocada por un rabioso Furet que se había apoderado de Alemania la Segunda Guerra Mundial es obra de la oligarquía mundial o más exactamente de la plutocracia angoestadounidense utilizando instrumentos como la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra esos elementos comenzaron a preparar el siguiente conflicto de envergadura planetaria inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial su blanco era la Unión Soviética repito los planes Dow Ziyang y la creación del Banco de Pagos Internacional BPI la suspensión del pago por parte de Alemania de las reparaciones de guerra previstas en el Tratado de Versalles y la aceptación de aquella decisión por los ex aliados de Rusia las masivas inversiones extranjeras en la economía del Tercer Reich la militarización de la economía alemana y las violaciones constantes del Tratado de Versalles son etapas en el camino que solo podía conducir a otra guerra detrás de aquel complot se hallaban personajes claves los Rockefeller los Morgan Norman gobernador del Banco de Inglaterra Hal Masnach presidente del Reich Bank y ministro de economía del gobierno de Hitler el programa estratégico de los Rockefeller y los Morgan era sojuzgar Europa económicamente saturar Alemania de inversiones y créditos extranjeros y empujarla a asestar un golpe mortal a la Rusia soviética para que esta última volviese al capitalismo en calidad de colonia a esto me refería cuando hablaba de la estrategia central del tema de la construcción de un ejército imperialista global que es la OTAN voy a saltar porque si no se va a hacer muy largo voy a ir también según algunos historiadores Estados Unidos y Gran Bretaña se mostraron tan complacientes con Alemania porque desde 1932 la Unión Soviética había implementado su plan quinquenal de desarrollo económico tendiente a alcanzar nuevas metas como potencia industrial en el sector de la industria pesada habían surgido miles de empresas y la dependencia de la Unión Soviética en materia de importación de productos industriales había disminuido considerablemente como consecuencia de ello las posibilidades de estrangular económicamente a la Unión Soviética se habían reducido prácticamente a cero se decidió entonces recurrir a la guerra y en función de su objetivo emprender la militarización acelerada de Alemania para esta última la obtención de créditos en Estados Unidos no presentaba prácticamente ningún problema Hitler había llegado al poder en Alemania casi al mismo tiempo que Franklin Roosevelt en Estados Unidos los banqueros que apoyaron a Hitler en 1931 son precisamente los mismos que apoyaron la elección de Roosevelt ya en el cargo el nuevo presidente no podía hacer otra cosa que conceder generosos créditos a Alemania por cierto muchos notaron la gran similitud entre el New Deal de Roosevelt y la política económica del Tercer Reich no había en ellos nada sorprendente ya que eran los mismos quienes estaban garantizando con sus consejos el salvamento de los dos gobiernos y representaban principalmente los medios financieros estadounidenses las empresas norteamericanas como General Motors Ford e IBM invierten directamente en la economía la infraestructura y el ejército del régimen nazi Ford ayudó la maquinaria de guerra antes y durante la Segunda Guerra Mundial a través de sus fábricas de vehículos en Alemania y en la Francia de Vichy ocupada utilizando mano de obra esclava de los campos como otras 500 empresas IBM una empresa del New Deal cercana a la administración Roosevelt también invirtió en la Alemania nazi durante la década del 30 y los primeros años de la guerra ayudando a construir los sistemas de información nazis los suizos vendieron millones en armas a los nazis tanto antes como durante la Segunda Guerra Mundial a pesar de las pretensiones de neutralidad entre 1940 y 1944 el 84% de las exportaciones de municiones suizas fueron a países del eje de la guerra vemos que no se puede separar el aspecto económico del aspecto militar del aspecto ideológico y del aspecto político entre 1940 y 42 Ford y General Motors vivieron un espectacular auge inversor gracias a la industria nazi de guerra y continuaron colaborando durante y después de más está decir que estos banqueros y estas instituciones financieras no solo jamás fueron juzgados sino que continúan operando en la gran banca mundial y haciendo de la guerra un fructífero negocio además de la alianza con la historia ahora hemos visto un poco rápidamente los jerarcas los científicos las grandes empresas y los bancos y vamos a ver cómo se produce esto como el nexo político de los estados ¿no? que sería la otra pata del tema ¿ya está? simplemente quería decir que el nazismo siembra de alguna manera en todos los países bálticos ¿no? en Noruega en Dinamarca no nos podemos olvidar y señalar aquí al señor Stoltenberg que es un digno hijo del gobierno noruego pronazi y también el señor justamente anterior a Stoltenberg que le cede la presidencia de la OTAN también un país filonazi como en Dinamarca el señor Rasmussen que también fue director y presidente de la OTAN he escrito muchísimo pero quería llegar solamente a un punto en nuestra memoria porque decía que hay varias oleadas de ingreso en la en la OTAN son los primeros 12 países europeos y Grecia se suma en el 52 cuando ya Estados Unidos acaba con el movimiento antifascista en Grecia en 1954 se suma a Alemania federal y curiosamente hasta antes de la caída de de la Unión Soviética en el 91 el último país que se suma es España en 1982 se suma a la OTAN veremos cuáles fueron los mecanismos y yo siempre me hago la pregunta entre la relación de entrar a la OTAN y la reconversión industrial al mismo tiempo porque yo traía aquí una serie de datos que no va a dar tiempo a leer todos de cómo fueron cooptados y obligados prácticamente los países del este sobre todo que se irán sumando a partir del 94 hasta ahora primera ley privatización absoluta dependencia absoluta del banco central y del FMI las leyes la pérdida absoluta de la soberanía es decir entramos en lo que de alguna manera se consolida como el corazón y el hígado de la política imperial los países pierden su soberanía y como recuerdo había traído algo que que me hace acordar lo que tú decías de aquellos que estuvimos en la calle siempre peleando contra la OTAN y fuimos totalmente jodidos y con todo este fraude pero esto es lo que decían en España en ese momento que lo volví a encontrar en el BOE decía el gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos escuchando bien primero la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada punto 2 es que lo traía porque realmente visto a la luz de la historia es muy fuerte se mantendrá la prohibición de instalar almacenar o introducir armas nucleares en el territorio español 3 se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar en los Estados Unidos de España considera conveniente para la pregunta del referéndum considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación bueno voy a seguir después creo que me ha pasado no, no es que estoy muy muy hablador y estoy con mucho pero pero quiero decir si no pero es que es muy largo de desarrollar para conseguir quería hablar sobre todo de los mecanismos dentro de la OTAN cuando se trata de entrar en la OTAN hay una serie de pasos previos de articulaciones muy curiosas que se llaman países de buena vecindad articulaciones por el movimiento de la paz etcétera y entonces los países empiezan a hacer concesiones empiezan a hacer concesiones es decir a a destrozar su campo a privatizar todo lo social que habían heredado de alguna manera del bloque socialista que había una economía donde la educación la salud y y la vivienda eran bienes sociales se privatizan absolutamente entonces se mandan acercando y van haciendo buena letra buena letra y si eres un buen alumno es decir un ladrón con tu mano no es cierto tú entrarás a la OTAN como premio y entonces tú estarás convencido de ser un país que realmente merece la pena un cierto continuar viviendo aquellos que dijeron que no y ahí entramos ya en la en el proceso de guerra como es el caso de Libia de Siria de Yugoslavia ya conocemos lo que les pasó es decir los malos alumnos serán bombardeados y los buenos alumnos serán sometidos esa es la estrategia profunda y concreta de este monstruoso monstruoso y letal instrumento de dominación de los pueblos contra el que necesariamente estamos enfrentándonos en el día de hoy porque no han parado no han parado de masacrar y no he hablado de América Latina por supuesto porque también hay un estatuto intermedio como digo un estatuto intermedio ahora ya hay muchísimos mapas están todos bueno no está el mapa pero bueno hay... no, no, no pasa nada quiero decir ya el control de toda la Europa del Este es absoluto se están... Israel por ejemplo Israel es un país que no está en la OTAN pero como que no está en la OTAN es el ariete el ariete principal de la OTAN en el Medio Oriente es decir puede no estar oficialmente en la OTAN no le han puesto el sello Colombia con ocho bases militares con la masacre permanente como bueno no están las Islas Malvinas como no está Argentina no está en la OTAN sin embargo allí tenemos la presencia permanente ¿no es cierto? para desestabilizar para combatir y para sembrar el caos porque el caos realmente es otro tema que deberíamos tratar algún día ¿por qué el caos es tan rentable? ¿quién gana con esto y quién pierde? ¿no? 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 esto? ¿no? 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 esto? ¿no? 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 Bien esta es la famosa frase que está reputado ser el geoestratega moderno que ha dado vida a la geoestratega mundial en la era moderna Harold MacKinder, quien rija el este de Europa comandará el Heartland, el corazón del mundo, quien rija el Heartland comandará la isla del mundo, quien rija la isla del mundo comandará el mundo. El seu diseño más avanzado, Nicholas Spikman, va a decir después que el mundo anglosaxón debe establecer un cordón sanitario frente a Rusia, encara no existe la mente de Bérida. Esto es ya, porque es que es que la raconada a Rusia de toda la vida para los anglosaxons es vital, un anillo, un anillo que circundeix envoltant a Rusia de armas, de molta, de agresión. Ese es el anillo del que parlaba Spikman al Heartland de Rusia, en toda Europa, el Oriente Medio Ampliado, que decía Sara, y por supuesto a través de después el Japón, según en la fase histórica en la que se tenga. Esa es toda la riqueza de Rusia en recursos minerales, energéticos, etc. Una de las obsesiones también cuando se va a acabar el momento soviético no era nomás acabar el momento soviético, sino partir de la Rusia europea de Siberia. Sobre todo desmembrar Rusia de Siberia, que es donde están los recursos básicos que le quedan al planeta, no a Rusia, al planeta. Bueno, es el país más grande de la Tierra, formado tarde, el bueno país de mayor población, cuenta con 11 horas horarias, la mayor reserva de recursos energéticos y minerales del mundo sin explotar, la mayor superpotencia energética. Las mayores reservas de recursos forestales del planeta, la cuarta parte de la agua dolce del mundo sin congelar del mundo. No estamos pidiendo nada, en vez de decir países almas nucleares reconegudes, probablemente amanecerse más poderosos. Pero Rusia, querido compañero, no puede ser un país imperialista, malgratota y short. No tiene ni una sola empresa entre el top 100 del planeta. No tiene ni un solo banco entre el top 60. No me esté un banco entre el top 50. No tiene un polo de atracción económica. Es más, Rusia va a ser tercermundichada después de la caiguda de la Unión Soviética. Y ha pasado a ser un país tercermundichado en el que ya se ha tornado un país de exportación pura y dura de sus recursos energéticos, Fins que se va plantar. Eso ha impedido totalmente que pueda convertirse, al menos, al menos, en un polo imperial. Al menos, en un polo imperial. Aquí, ¿qué pasa? Que esta Ucránia va quedando atrapada en la región que McKinney va nominar el marge continental de Rusia. Primer punt, con la estrategia de Ucránia, en todo ello. Y ahora para ir a China, el otro sujeto. El objetivo final de todo lo que está pasando, de Ucrania, de todo lo que está pasando en China. No se nos olvide. Estas son fases transitorias para llegar a China, que es el enemigo sistémico de la heredad. Es el único posible hegemón. Una nueva potencia hegemónica, económica y política, no tan militar, que puede sustituir a las Estas Unidas. En el periodo bipolar en el que las Estas Unidas están al PP directamente enfrentando a la Unión Soviética, la Unión Soviética tenía la capacidad de contestación militar, pero no económica. Y, ya no te digo comunicacional, política de todo tipo, que estaba totalmente marginada de la resta del mundo. Pero, en cambio, China sí. China sí puede constituirse en un enemigo económico, político. Y eso lo ha funcionado perfectamente. Y, además, con parámetros de economía alternativa a la existencia. Y eso, para el sexo y el sexo ya no es que sea un ataque de histeria. Es decir, van a hacer cual según cosa. Y cuando digo cual según cosa, es cual según cosa que le impedirá que China siga una... o protagonismo, una construcción de un mundo alternativo multipolar. Anem al libro de salud. ¿Vale? Ràpidament. ¿Ei, qué tenemos así? Bueno, pues todo lo que tenéis en China. Aquesto es muy rápea y muy rápea. los países que están involucrando el su proyecto a la banda de todo eso, los países, ahí están los europeos también los países miembros del Banco de Infraestructuras y el Seguro de Unión el RECET es el mayor tratado de comercio del planeta. Y esa es la nueva ruta de la SAC a donde pasa todo el proyecto de cooperación y de transversalidad comercial política, financiera de China respecto a la resta del planeta en un proyecto que a diferencia del imperialismo occidental esos que se anomenan así matricios occident es un proyecto de win-win que diuen los anglosos de ganar ganar, aquí es hacer las cosas a través del mutuo beneficio del mutuo beneficio a través del desenvolupamiento de la infraestructura de dejar siempre dejar siempre beneficios en aquellos países que entran en la alianza en las charlas estratégicas de construcción de un mundo multipolar un mundo diferente este es el flujo de energía este es muy importante fijarse en eso porque después ahora de seguida miramos a donde intervienen los Estados Unidos este es el flujo de energía como un polo flujo de energía la entrada a Europa de una nueva ruta de la segunda estrategia de la Ucrania miramos que ahora entran los gasoductos y los oleoductos a Europa y fíjeseu vos la región del Cauca porque ahora es vital estratégica para entrar ahí y ahora que le oferimos a eso una geopolítica del Cauca frente a un mundo en construcción alternativo de charlas de beneficio mutuo de comercio de construcción de infraestructuras de energía de capitalismo productivo fin si todo el ex-agnóstico ya no lo produce es un capitalismo que se dedica no es que a la finanza a ser particular y a destruir países ahí está la clau de la energía y de la producción real que se le oferiza fronta a eso que oposa a eso y a eso subordinarse europeos nosotros son un papel de comparsa no nomes a bochornantes sino suicida bueno aquí me ha trabegada esa representación para que la tengamos en contra diceos a on pasa en Asia Occidental en lo que es Irak y Siria que curioso que curioso bueno bueno ahora pues aquí n'hi ha molta gente joven pero supongo que nos recordaremos de quienes son las guerras que ha desatrat la OTAN y los Estados Unidos y o los Estados Unidos con la OTAN o sin la OTAN en los últimos 30 años en el mundo no fíjeseu vos en la ruta de la seda en el proyecto de construcción de un atremón y fíjeseu ahora en intermingú Afganistán Irán Siria ahí eh sí, sí pero no primer lo dice Magister en esa zona de Asia ¿qué es el que ha fet después de esas intervenciones? La destrucción el caos el caos forats negros de barbarie abans cuando un país invadía un otro interesaba apropiarse de sus recursos dominantes y de posar de su regimen no, no los Estados Unidos lo que están enfrentando el proyecto multipolar es a ver si tú vos construye una autopista la ruta de Asia si tú vos construye una autopista para enlazar el mundo energéticamente comercialmente etcétera y tú no no que te fases eso y no puedes enfrentarlo directo en el militar ¿qué fas? forage en la autopista socavons 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 en la autopista socavons en la autopista socavons en la autopista barbarie on ya no n'hi ha estats centrals que puguen fer regulación que puguen fer res on señores de la guerra yihadistes paramilitars controlan les cosas bueno esa es la idea que no veía el caso queda un país en esa ruta queda un país en esa ruta que es el que te que destrozar queda un per destrozar en todo es el país merro de chas de dos militars més próximos al territori que n'hi ha ara mateix en el món clar els nostres mediens diran que iranes són dolents i hay que acabar amb eso en estas bases militarias que tenen a ser els Estats Units no estan per aprendre el sol algunes d'elles son bacteriològiques bacteriològiques com igual que les que rodegen a China luego a lo mejor algun dia sabrem de unixen les pandemies ara baixem la ruta de la seta perquè tenia un ramal que anava cap a Àfrica la ruta de la seta Gemini Somàlia Sudam partida partida en dos Etiopia que la volen partir una altra vegada una altra vegada si ja l'havien desmembrat abans però sobretot el que tenia la clau estratègica en el nord d'Àfrica el que havia lluitat per la Unió Africana el que servia pràcticament com també la desmembració d'Àfrica el país més desenvolupat de tota África a tal el nivell de PIF de desenvolupament humà similar al de països europeus como Portugal o Irlanda ahí se tenien que destruir i ahí van participar els nostres els nostres militars algú dels quals el que estava al mando de l'AFOGEM en aquel moment se va presentar a les eleccions per un partida de ferro ficheu-vos ficheu-vos estas son les principales inversions al començament d'este secle de China en África ficheu-vos on estan les principales inversions de China en África perquè ara mireu aquest altre mapa on estan els rurums yihadistes en África que curiós ostres al-Qaeda del Marais Islámic el ejército de resistència del senyor al-Saba els mateixos que en Síria que en Irak que en general en veritat ostres com apareixen en els sitios indicats no s'equivoquen mai els yihadistes ni els paramilitars no s'equivoquen mai els mercenari no s'equivoquen mai en veritat això sí te pones al mercenari te poses una cinta negra i un coran aquí i dius ostres mira m'has acabat acabat amb tots no aquestes són les situacions bueno aquí seria molt llarg d'explicar els plans de dominació del món postsoviètic dels Estats Units que ara no ha donat temps a parlar tenim la doctrina de dominació permanent encara després de la caiguda de la Unió Soviètica els Estats Units no sabien molt bé aquí s'entendrían que enfrentaran en el futur Xina no era encara un artísbo de potència encara no se n'ha d'acomotar el seu desenvolupament és més estava començant a solidar l'entrada a l'organització mundial de comerç etc ahí se contemplava la reestructuració del domini mundial estadounidense i l'adaptació a un nou tipus de guerra a un nou American Way of War una nova forma de fer la guerra als Estats Units totes aquestes coses totes aquestes coses s'hi poden consultar en els documents en els manifestos que fan ells no és una guerra que dius i que s'han de meter aquí i després llancen ja al George Bush la teoria del caos constructiu és que els seus noms són impressionants la teoria del caos constructiu a partir del 11 de septembre la doctrina del pivote asiàtic que era que Obama ya va a comenzar a mirar que China ya comenzaba a posarse grossa y ahí bueno ahora cómo podemos echar el vía marítima a China el pivote asiàtic que lo va a denominar ahí o le seguiría después en el documento de desventaja en el mar bueno se trata de dominar el mar fundamentalmente bueno y esto es en el listado de bombarderos de USA desde el año 50 hasta así el sin separar las intervenciones militares que no las voy a poner ahora porque ya las sabéis de sobre lo que me interesa en las últimas no más en las últimas 10 guerras no más en las últimas 10 guerras 6 millones de muertos en las últimas 10 guerras que ha fet els Estats Units a soles o no me la botan 6 millones cero sanciones cero sanciones els nostres media no se han rasgat horror malvado ni mos diuen que les tenen que tirar de desorganismos internacional ni de campeonatos de fútbol ni de cosas de etc que no bueno bueno ahora este es davant también de guerras de cuarta generación o híbrides que son que son muy más tenebrosos son muy más tenebrosos nomás nomás muy rápidamente lo digo porque lo que me interesa es fijaros qué es lo que está pasando en estos momentos muy rápidamente se combina l'ús de la pressión política económica con terrorismo en sus diferentes expresiones es decir el terrorismo no es un terrorismo espontáneo que es surgir per ahí que está planificado que está unido a las estrategias de la OTA se fan operaciones subversivas actuación clandestina sin defensa bandera guerra per delegación utilización de redes exces terroristas creadas propaganda cibernética intel·ligencia artificial con un poc armament y sofisticada cobs infiltrados entre la multitud en gran capacitat operativa y de incitación de masses sabotaje y acciones directas todo eso se expandece por la charla a través de mineras de contes creats a poc también para hacer eso y a partir de ahí lo hemos conquistado diendo que un cop d'estad es muy violent diendo que ahí no hay democracia que no hay tenía que matar a quien tenía que matar a milosevic a la gafi a sabán posherín a todos aquellos que se estorban en ese enfrontament contra la gran ruta de la seda bueno estos son ejemplos de la cuarta guerra guerras de cuarta generación entonces aún se están dando sus explosales primeras árabs bueno el asedio a Rusia muy rápidamente muy rápidamente ¿vos recordeo la zona estratégica del Cáucaso verdad? bueno pues mireu on comienza la Sechenía a Rusia desde la última década del siglo XX la primera del presente Txecenía amb dos guerres infiltración de dijalistes paramilitars cossos d'exércits extranjers para desestabilizar la Rússia i quan Ingusetia se feia separada de Txecenía Txecenya envais al Están Gheorgia preno Cáucaso per suposar Gheorgia per cert també havia sorgit de manjar de la nota atenció atenció y se tiene que separar Bosetia del Sur y en Fásia y Gheorgia fa guerra contra los dos y que les tiene que defensar Rusia bueno dos guerres a la otra final del 2008 ficeu lo que pasa per Gheorgia el gasoducto que pasa per Gheorgia no res res es porque sí res es porque uy que tienen guerra ahí uy que es lo que está pasando se están pegando y tal es un continuo es un continuo esto no es un hongo ha sido un hongo pero ahí ¿por qué será? malabradamente y la presupuestaria la de Azerbaiyán la de Azerbaiyán contra Hermenia cuando Nagorno-Karabakh se vota todo el parlament de Nagorno-Karabakh unirse a Hermenia y a Azerbaiyán dijo que no que podeu votar el que pudra y guerra también desestabilización una otra vez entrada de yihadistas en este caso los turcos son fundamentalmente los principales penetradores de armamento y de paramilitar nos faltará Bielorrusia es el penúltimo corp que han intentado unar el de Bielorrusia para poder matar la guerra y la de cuarta generación desestabilización caos la gente protesta como es posible es que el otro es un tirado no hay que acabar con ellos entonces entran las democracias europeas necesitan democracia así acabar con ellos bien les va a ser mal les va a ser mal el último abans de que estén en Kazakistan hombre ya está más de 20 más de ¿cuántas policías van matzacar en Kazakistan? ¿cuántas policías? más de 20 40 y decapitar una otra vez entrada de yihadistas y de que en Kazakistan es clau en la geostratégia de Eurásia es clau es el país más gran que queda de la ex Unión Soviética diceu el tamaño de los otros en comparación bueno pues ahora anemos a los datos claus de la manera más rápida posible pero es importantísimo porque si no no entendemos lo que está pasando si no entendemos que es el de a eso poden arribar a pensar que esta es una guerra entre dos potencias que se están pegando pero aún a ruso les interesa pegarse con Europa y la OTA y el país o sea ah pero son imperialistas sí ya alguna cuestión como esa que se la la carta de París en Gorbatschos va a sugerir la entrada en la OTA claro no era la primera vegada no era la primera vegada que Rusia bueno en este caso la Unión Soviética después de la Segona Guerra Mundial en 1954 ya va solicitar entrar en la OTA claro si la OTA han tratado de defensa y nosotros somos aliados porque hemos ganado la Segona Guerra Mundial entre todos verdad en realidad que somos aliados pues vamos a formar la OTA y decimos diferenciamos todos por si acaso hay algún malo en el mundo si hay algún malo ya tenemos la OTA formada pues no le van a decir tan en el 54 como en el 90 le van a decir que no la OTA no tú no tú eres ruso pero los rusos son malos a mí me han dicho que los rusos son malos desde el principio además si existe la Revolución Soviética eso no lo hace la Revolución Soviética es muy feo bueno Memorándum de Budapest 1994 ¿y qué debíamos hablando de Budapest? un acord político oferir garantías de seguridad al asignatario respecto a la adhesión de Ucraina al tratar de no proliferación nuclear en el momento de Budapest pero eso no lo demandaba Rusia lo demandaba el Estado Unido y el Reino Unido que tenían por de que Ucraina que tenía en cara restos de armamento nuclear de la Unión Soviética pudiese estar aliada a la Unión Soviética como en esos momentos estaba más próxima no aliada pero más próxima y por tanto ellos van a exigir que Ucraina no entrara en el tratar nuclear Andrés importante una cosa aprovechando el memorándum de Budapest uno de los puntos del memorándum de Budapest dice que ninguno de los países firmantes podrá interferir mediante sanciones en la política interna de Ucrania y Estados Unidos lo hizo durante el 2010 hasta el 2013 a lo cual el memorándum de Budapest por ahí perdón perdón disculpad disculpad de la Unión Soviética de la Unión Soviética una otra vegada a que son rusos ¿no? a fer la mano y después es Rusia el enemigo y es Rusia la que nos amenaza y es Rusia la que va a invadir Europa y es el José la cimera de Washington Washington se declara un dret a la guerra preventiva a la guerra preventiva no fa falta que me pasen re yo ataque aquí me doy la pena y es europeo de la red de mil también comienza al 99 comienza l'expansión de la OTAN cap al est cuando se cau la URSS el acuerdo que se signa amb Gorbachov es que la OTAN no se movría un milímetro cap al est a cambio de que la URSS se desfera y se retirara se desfera también el pacte de Varsovia se retirara de todos los países la Rusia de todos los países donde había estado el pacte de Varsovia Rusia se retirara de todos hasta las fronteras actuales y 8 años después la OTAN comienza a expandirse porque si a un país que ya era a mí que ya no era soviético que estaba demandando entrar en la OTAN entrar en la UE ¿para qué se expandía la OTAN cap allá? ¿Os recordáis la post del Ix anglosaxo a Eurasia? Eso a mes a mes viola el tratado de reunificación de Alemania los primeros que van a entrar a partir de ahí son Chequia Hungría y Polonia eso viola el tratado de reunificación de Alemania y la conferencia de Dianza claro cuando porque al Morenta al Morenta le viven a Rusia no importa que Alemania se reunifique ¿verdad? No tiene ningún problema que Rusia se retire también de Alemania oriental no tiene ningún problema que Alemania se reunifique a cambio de que la OTAN no se vaya a cap al Est y los otros signan todos signan todos signan de verdad cumplimos 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 ese mateix año que comenzó la expansión de la OTAN se destroza en dos de la guerra porque era el único que estaba contra la expansión de la OTAN en Europa que era destruir una otra vez fabricant un enemigo la guerra de quarta generación son mal horribles estrem había que destruir 70 días de bombardecho sin interrumpir 15 toneladas de gran impobrito fines de guerra es decir en Yugoslavia cero sanciones el compromiso de Estambul bueno declaramos el fin de compromiso de la OTAN todos los países bueno la OTAN la organización de cooperación de defensa es el más grande del planeta en todos los países europeos más algunos asiáticos y los Estados Unidos y Canadá la conferencia de Praga es el hito de la expansión de la OTAN ahora lo aporta a 26 membres todos estos que figuren ahí es decir continúa continúa en 2002 continúa expandirse cap alés en 2002 los Estados Unidos abandonan el tratado de la OTAN de la OTAN y alza bases militares en Alaska en Europa del Est en Europa en Japón i en Corea del Sur envoltant a Rússia d'armes de destrucción massiva después se negaría a firmar también el tratado de prohibición de armas nucleares y el tratado de militarización de España también en la conferencia de seguridad de Múnich aparece Putin ya en 2007 aparece Putin por primera vegada y proposa la propuesta de Gorbachev un esquema de seguridad europea integrada y advertís clarísimamente en el foro atlantista de Múnich que se reunís periódicamente allí el foro atlantista advertís clarísimamente la inviabilidad de pisotear la ilegalidad la legalidad internacional una vegada que Rússia ha decidit defensarse no admitirá más violaciones de la legalidad internacional y intervenciones militarias contrarias a la ONU lo advertir Putin clarísimamente en el foro atlantista ni cas esto lo dijo Rafa Poc Rafa Poc per exemple continuamente en los seus articles de Múnich le va a hacer en el caso a Putin que le estaba dient a eso clarísimamente bueno la declaración de Estanar té molts punts pero uno de los principales que la seguridad de cada uno de los estats participantes está indefectiblemente vinculada a la de todos los demás es a decir ningún estat de la Oste en la que estaba en Rusia en los europeos se puede sentir seguro si posa en peligro la seguridad de los otros una otra vez tornamos a las fronteras no estar participant en goza del igual dret a la seguridad bien todo eso que no me atento de decirlo pero lo tengo ahí y ninguno de ellos fortalecerá la seguridad a expensas de la seguridad de los demás estados cuestiones clarísimas firmadas en 2014 en los demás en esos mismos años se pega el corte de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad en los demás en los demás de Valsovia de la seguridad alemana va a ser vicepresident de Gazprom la principal empresa de la seguridad rusa eslaos y germans units es la obsesión histérica del X anglosaxó no puede permitir eso han hacer todo el posible para boicotechar el Nord Stream 2 que los 20 años llegaron en el caso del gobierno que ve de Rusia para el Atlántico lo han minado hasta que han trobat bueno en la cimera de Bruselas es cuando ya tenían que escuchar que desde el peso militar un 2% todo el mundo aquí para la universidad no ni al dinés para la salud al propio para operarnos a partir de la siguiente en 2000 Deneu Ucraína presumís de desligarse el memorándum de Budapest chulean chulean de que se va a la mar del memorándum de Budapest amenaça directa a Rusia el 18 de febrer de 2022 comencen a bombardejar la población ucraniana del Donbass se disparan ese día el 18 de febrer esta fase de la guerra porque hemos dicho que la guerra en Ucraína ha comenzado ahora va a comenzar en 2014 per lo menos en 2014 comienza en el bombardejo en el Donbass mes de 1400 obuses caben ese día ahí comienza la guerra y el desplazamiento de ucraínos el denio de febrer el presidente de ucraína anuncia que volía obtener la bomba atómica contra Rusia de ucraínos el denio de febrer 100 días abans de que Rusia decidir que perfil ya después de regular después de regular interviene ya no puedo andar más a ferro ya no puedo regular más ya no están en la de la humanitario, tal cual se nos conecta